Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y qué calor que hace la Recon... Bueno, el video de hoy está dedicado para Marcelo Pórmida, que me hizo una pregunta la semana pasada de cómo sacar solos o partes complicadas. Así que para el video vamos a usar el primer leak de mi nuevo paquete de leaks, volumen 3, que está por salir la semana que... está por salir pronto. El leak es así. Bien, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para sacar un solo complicado o una parte complicada como esa? Lo primero es estar 100% seguro de lo que vamos a tocar. ¿Qué dedos vamos a usar? ¿Qué técnica de mano derecha vamos a usar? ¿Cómo los vamos a hacer los cambios? En este caso, por ejemplo, el ejercicio son 6 notas con alternate picking. Y fíjense que terminamos con la púa hacia arriba. Entonces, lo estamos haciendo todo con alternado en la mano derecha y la mano izquierda solamente la está siguiendo. No estamos usando ninguna técnica extraña ni nada, pero si lo tuviésemos que hacer, por ejemplo, si lo hacemos al revés... Si lo hicimos al revés, acá tenemos 3 notas en la sexta cuerda y 6 en la de abajo. Entonces, estamos usando, por ejemplo, economy picking para pasar de una cuerda a otra. Pero solamente cuando hacemos el cambio de cuerda. Una vez que pasamos de cuerda con el economy, hacemos todo alternado y pasamos a la siguiente con alternado. Bien, una vez que ya sabemos lo que vamos a tocar, tenemos que empezar a tocar la parte con metrónomo. No importa qué tan lento o qué tan rápido lo vayamos a hacer, no le tenemos que ganar a nadie, no estamos haciendo una carrera contra nadie. Lo ponemos a una velocidad donde nos resulte cómodo y lo practicamos. Por eso es muy importante que sepamos qué figura estamos haciendo. Si en este caso, este ejercicio está pensado en tresillos de semicorchea. Es una figura bastante rápida. Vamos a probarlo con el metrónomo en 100, por ejemplo. Si en esa velocidad no sale, no importa, lo bajamos más. Si estamos cerca de la velocidad real de la canción o de la parte y vemos que no podemos avanzar más, que no sale limpio, que no lo podemos hacer. Tenemos que seguir en esa velocidad en la que estamos, menor. La velocidad del ejercicio es en 120 BPM. Tenemos que seguir en esa velocidad menor, buscar formas de reducir la tensión en la mano derecha, en la mano izquierda, levantando menos los dedos, apoyando mejor la mano, apoyando el dedo, moviendo menos la muñeca. Reducir la tensión en general, de los hombros, de las piernas, de las manos, de todo el cuerpo. Y empezar a trabajar desde ese punto. Bueno, esos fueron los tres tips para tocar partes difíciles. Recuerden que esto está disponible en mi próximo paquete de técnica. Este lick junto a 19 más. Son 20 licks de ya fusión, metal, de diferentes estilos. Para que vos puedas meter en tus solos y en tus composiciones y experimentar. Va a estar saliendo dentro de poco, pero por ahora también está disponible el volumen número 1 y número 2. Que se tratan de picking y de tapping y de legato. Bueno, ahí en mi página web, sebaseymusic.com, está toda la información. Y si no me podés contactar por cualquier red social para preguntarme más detalles. Por último les voy a pedir que sigan a mi banda Trigonal en Facebook e Instagram. Que este 12 de octubre vamos a estar haciendo un concierto junto a Black Torch y Fugu. Dos bandas muy zarpadas del progresivo nacional. En Kirie Music Club, en San Telmo. Va a estar muy muy bueno, así que bueno, se pueden acercar. Las entradas también se pueden reservar por mercado pago. Y creo que eso es todo. Ah, si se quieren suscribir al canal de mi banda Trigonal también. Ahí vamos a estar subiendo unas cositas. Y eso es todo. Si les gustó el video denle like, comenten lo que quieren ver la próxima. Y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima y sigan tocando. Chau.